Estimados auditores de Convicción Radio, le presentamos ahora este interesantísimo libro titulado Arquitectos de la Cultura de la Muerte, escrito por Donald DeMarco y Benjamín Wicker ¿Por qué la cultura de la muerte? La cultura de la muerte se ha convertido en una expresión común Se contrapone a la cultura de la vida y ambas se confrontan en torno a cuestiones como el aborto, la eutanasia, la experimentación con embriones, la concepción de la sexualidad Sin embargo, más allá de saber qué defiende, no siempre se tiene una idea clara de la mentalidad que subyace en la llamada cultura de la muerte, ni de cómo se ha ido conformando DeMarco y Wicker dan a la cultura de la muerte un nuevo enfoque, de enorme inmediatez Han expuesto sus raíces presentándonos a sus arquitectos, entre comillas Con un estilo a la vez riguroso, cercano y entretenido Nos muestran las ideas y las vidas de 20 influyentes personajes Haciendo claro y palpable el pensamiento y las intenciones que informan esta mentalidad Inédita hasta ahora en la civilización occidental Que poco a poco se van haciendo presente en la legislación de numerosos países europeos y americanos Los autores de Arquitectos de la Cultura de la Muerte Desvelan la vida y la obra de algunos de los creadores de esta nueva concepción de lo humano Mostrándonos el auténtico rostro de los adoradores de la voluntad Filósofos y escritores de la talla de Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche o Ein Rand Los evolucionistas de la eugenesia Grandes investigadores como Darwin o Heckel Los utópicos seculares Pensadores de la importancia de Marx o Comte Los existencialistas ateos Literatos como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir Los buscadores de placer Como Freud o Reich Los planificadores del sexo Antropólogos y doctores como Margaret Mead o Alfred Kingsley Y finalmente los traficantes de muerte Casos tan impactantes como los de Derek Murphy o Jack Kevorkian Un cuadro impresionista en el que se realiza una original descripción de varios de los personajes Que más han influido en la formación de la cultura de la muerte La clarificadora lectura de este libro Da respuesta a las importantes preguntas que alimentan los más enconados debates de nuestra sociedad actual Los adoradores de la voluntad Y la primera persona Arthur Schopenhauer La filosofía nació en el momento en que se descubrió que existe una diferencia esencial entre apariencia y realidad Las cosas no son en realidad tal y como se nos aparecen La superficie de una mesa parece sólida e inmóvil Sin embargo, según la física es altamente porosa y está cargada de partículas eléctricas Se ha dicho que la filosofía comienza con el asombro Puede decirse también que comienza con la curiosidad Filosofar es intentar abrir la puerta que nos permite cruzar el umbral de la apariencia Y entrar en el mundo de la realidad Además, la filosofía exige valor Porque no sabemos qué es lo que hay al otro lado de la puerta hasta que la abrimos Necesitamos valor para enfrentarnos a lo desconocido La filosofía también nos exige franqueza Para que podamos darnos cuenta de lo que vemos tal y como es Sin embellecerlo ni empequeñecerlo Arthur Schopenhauer abrió esa puerta sagrada La única y estrecha puerta que conduce a la verdad tal y como él la llamó Y vio, al parecer sin inmutarse Algo que era más horrible que lo que ningún filósofo antes que él hubiese podido ver Surgen entonces dos preguntas ¿Qué vio? ¿Lo que vio era la realidad o simplemente una apariencia? Si echamos la mirada atrás hasta llegar a Platón Y hasta el núcleo del judaísmo y del cristianismo Nos encontramos con la convicción de que la realidad es algo esencialmente bueno El hecho de que la filosofía moderna se haya alejado en muchos aspectos fundamentales del pensamiento antiguo y medieval No debería oscurecer esta convicción, profundamente enraizada Sobre la bondad última de la realidad Desde Descartes, el padre de la filosofía moderna en el siglo XVII hasta Hegel dos siglos después Los filósofos siguieron creyendo que lo que pudiera existir al otro lado de la puerta Sería algo no solo benigno, sino agradable al intelecto humano Los filósofos daban por supuesto que al otro lado de la apariencia existía un reino Que sería placentero tanto por su orden como por su belleza Pero cuando Schopenhauer abrió la puerta que le llevó de la apariencia a la realidad Entendió que lo que vio fue la realidad al descubierto Y que era algo maligno y absolutamente desagradable para la mente humana No era un orden diseñado por la divinidad y placentero para el hombre Sino simple voluntad, voluntad rugiente, ciega, desnuda, asfixiante y sin Dios Schopenhauer creyó que había descubierto la cosa en sí misma Y la describió como un impulso ciego, una inclinación sin fin ni razón La voluntad es la cosa en sí misma, el contenido último, la esencia del mundo Es el ser primordial, la fuente primordial de todo lo que es El motor primero de toda actividad No tiene fin alguno fuera de sí misma y de su acción caprichosa Se encuentra en todas partes En la fuerza de la gravedad, en la cristalización de las rocas En los movimientos de las estrellas y los planetas En los apetitos de los animales y en las voliciones del hombre Para Schopenhauer, esta fuerza desatada y omnipresente se manifiesta como la naturaleza Es inútil que el individuo luche contra ella Porque no le tiene en consideración alguna y solo busca su destrucción definitiva La naturaleza, la verdadera encarnación de la voluntad Está volcada en la destrucción de esos mismos individuos a los que arroja a la existencia Lo que Schopenhauer vio en realidad fue el mundo tal y como se aparece a la visión moderna La naturaleza es el fruto, no del designio de una deidad benevolente Sino de la danza ciega y sin sentido de las fuerzas de la física y del azar Si se nos permite dar un salto hasta nuestro tiempo Schopenhauer vio la naturaleza tal y como se le aparece al afamado darwinista Richard Dawkins El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar Si en su fondo no existiese finalidad alguna, ni bien ni mal Nada salvo una indiferencia sin sentido En contraste con Schopenhauer, Dawkins afirma que la naturaleza no es cruel Solo es absolutamente indiferente Pero, como admite Dawkins Esta indiferencia es menos despiadada Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender No somos capaces de admitir que las cosas no puedan ser ni buenas ni malas Ni crueles ni amables Sino simplemente despiadadas Indiferentes ante todo sufrimiento Carentes de todo propósito Tal es la visión de la naturaleza que emerge cuando se excluye a Dios Schopenhauer fue uno de los primeros en entender las últimas consecuencias del ateísmo Y, como si estuviese liberando a un genio malvado de su botella Arrojó la nación de la naturaleza como voluntad ciega Al mundo moderno Donde continúa desempeñando un papel significativo en la filosofía Si bien en diversas y peculiares encarnaciones Para Nietzsche, que leía a Schopenhauer con avidez Se vuelve voluntad de poder Para Freud, reside en el poder instintivo de la libido Wilhelm Reich la sitúa en el núcleo irracional del deseo sexual Jean-Paul Sartre la ve en todas partes y la experimenta en forma de náusea A Simone de Beauvoir le repugna la manera en que asfixió biológicamente a las mujeres Convirtiéndolas en su fácil presa Schopenhauer ha legado a la filosofía moderna la llamada irracionalidad vitalista Esencialmente maniquea Que se horroriza ante la naturaleza Pues la considera la herramienta irracional de una voluntad despiadada Dada su afirmación De que la naturaleza no está asociada con la voluntad de un creador benévolo e inteligente La voluntad de Schopenhauer La cosa en sí misma La naturaleza que subyace a la realidad Está absoluta y completamente disociada de la razón Es el monstruo de Frankenstein Desvinculado de las capacidades de su Hacedor para la razón y el autocontrol Ante una naturaleza entendida como fuerza insuperable e irracional Solo hay dos posibles respuestas La sumisión o la huida Schopenhauer escogió esta última Aunque pensaba que esa huida Ya se realizase a través del arte o del esteticismo Era algo extremadamente difícil y al alcance de solo unos pocos El celebrado pesimismo de Schopenhauer está sólidamente anclado en su metafísica Esto es, en la asunción fundamental de que la naturaleza no es amable sino cruel Hace surgir la vida solo para destruirla Y alimenta la esperanza solo para aniquilarla Su maléfica esencia, por tanto Nunca puede ser eliminada de raíz Al final, solo la muerte puede salvarnos de esa naturaleza despiadada Nadie, antes ni después Ha hecho sonar la nota del pesimismo de manera tan dura Y aún así nadie ha descrito sobre ello de manera más atrayente Que Arthur Schopenhauer Que es para la metafísica Lo que Edgar Allan Poe para las historias de terror Hace que lo espantoso sea sinónimo de naturaleza Y la desgracia sinónimo de vida Comenzamos con la locura del deseo carnal Y el impulso de la voluptuosidad Acabamos en la disolución de todos nuestros miembros Y en el hedor de los cadáveres Y el camino de uno a otro transcurre en lo que hace a nuestro bienestar Y al disfrute de la vida Siempre y continuamente cuesta abajo Las felices ensoñaciones de la niñez La exultante juventud Los ajetreados años de la madurez Las enfermedades y los dolores de la vejez El tormento de la última enfermedad Y finalmente Los estertores de la muerte ¿No parece como si la existencia fuese un error Cuyas consecuencias se nos hacen cada vez más evidentes? Deberíamos considerar a todo hombre Nos advierte Schopenhauer En primer lugar y sobre todo Como un ser que existe solo como consecuencia de su culpa Y cuya vida es una expiación del crimen de haber nacido Solo en la muerte hay esperanza La muerte es más grande que la vida Que no es más que la voluntad en su forma objetivada La muerte nos libera de la locura y del sufrimiento de la vida Al mismo tiempo El mal es más poderoso y real que el bien Porque es precisamente el mal lo que es positivo Lo que se hace a sí mismo palpable Mientras que el bien Es decir felicidad y alegría Es negativo La mera abolición del deseo Y la extinción del dolor El mal permanece Mientras que cualquier bien De que podamos disfrutar Es fugaz Y expira tan pronto como nuestro apetito Por él es saciado La vida en sí misma Es por tanto Algo inherentemente malo Es también algo malo Clama Schopenhauer Porque cuanto más superior sea el organismo Mayor será el sufrimiento Nos invita a sopesar las delicias de la existencia Frente a sus penas Pidiéndonos que comparemos los sentimientos del animal Que está comiéndose a otro Con los del animal Que está siendo comido Para el judaísmo y el cristianismo La creación es esencialmente buena Y el mal es una privación o carencia del bien El bien y el ser son idénticos Como argumenta santo Tomás de Aquino Sobre esta forma de entender la naturaleza Puede florecer una cultura de la vida Pero cuando se invierte esta metafísica Cuando el mal y el ser se consideran sinónimos Resulta evidente que el fruto será Una cultura de muerte Por tanto Para Schopenhauer Una cultura de la muerte No es más que el desarrollo natural De su metafísica de la muerte Nunca se ha puesto por escrito Un pesimismo más virulento El distinguido historiador Will Durant No estaba siendo desequilibrado Ni injusto Cuando afirmó lo siguiente Del principal pesimista de occidente Combínese una constitución enferma Y una mente neurótica Con una vida de placeres vacíos Y sombría melancolía Y de ahí resultará la fisiología apropiada Para la filosofía de Schopenhauer El impacto de Schopenhauer en la modernidad Especialmente en lo que hace A disociar la razón de la voluntad Es incalculable Según Thomas Mann Schopenhauer En cuanto psicólogo de la voluntad Es el padre de toda la moderna psicología De él parten todas las ramas Desde el radicalismo psicológico de Nietzsche Hasta Freud Y quienes construyeron La psicología del inconsciente Y la aplicaron a las ciencias de la mente Y Karl Stern Afirma que puede trazarse una línea Que parte de la sin razón Y redenta de la voluntad de Schopenhauer Y llega directamente A esa incomprensible fase de locura En este siglo Que estuvo a punto de conseguir Destruir el mundo Aún así Esa locura Sigue campando por sus respectos Para entender a Schopenhauer Más plenamente Debemos comprender Que su filosofía No es solo el resultado De ver con claridad Lo que significa El rechazo de un creador benevolente De la naturaleza Su pensamiento es también En no pequeña medida Producto de su autobiografía Como sugiere Durant El paso de Schopenhauer Puede proporcionar pistas Importantes Que nos ayuden A explicar su filosofía Profundamente desoladora Hay razones de sobra Para pensar que sus padres Arrostraron Un matrimonio sin amor El padre de Schopenhauer Tenía 38 años Cuando se casó Con Johanna Troziener De 19 Que se estaba recuperando En ese momento De una relación amorosa Infeliz Tres años Tres años después Nació Arthur A la edad de 48 años Su padre Se cayó a un canal Y se ahogó Se sospechó Que fue un suicidio La abuela paterna De Schopenhauer Había muerto En la locura Su madre Una de las novelistas Más populares De su época Tras el fallecimiento De su marido Se dedicó Al amor libre Como nos dicen Discretamente Su hijo Cuando finalmente Se volvió a casar Lo hizo con un marido Que era 20 años Menor que ella Arthur reaccionó Ante su nuevo estado Del mismo modo Que Hamlet Ante el nuevo matrimonio De su madre Siguieron amargas discusiones En una carta A su hijo Ella le decía Eres una carga insoportable Y es muy difícil Vivir contigo Todas tus buenas cualidades Quedan oscurecidas Por tu engreimiento La relación De Schopenhauer Con su madre Se acercó mucho Al odio puro Si es que no llegó A ser equivalente Cuando Goethe Le dijo a Johanna Que su hijo Llegaría algún día A ser un hombre Muy famoso Ella le respondió Que nunca Se había visto Que se dicen Dos genios En la misma familia En una ocasión Después De una acalorada Discusión Johanna Empujó a su hijo Y rival Escaleras abajo Desde donde Arthur La insultó Aún más ferozmente Profetizando Que ella sería Conocida Para la posteridad Solo a través de él Después De este incidente No volvió a ver Más a su madre Que aún viviría Otros 24 años Will Durant Lo describió Como Un hombre Que no ha conocido El amor De una madre O lo que es peor Que lo que ha conocido Es el odio De una madre No tiene razón Alguna para sentir Aprecio por el mundo En una ocasión Nietzsche Dijo de Schopenhauer Cuyos escritos Admiraba enormemente Se encontró Absolutamente Solo Sin un amigo Y entre uno Y ninguno Lo que hay Es el infinito Aunque esto No era del todo cierto Schopenhauer Tenía un perro Al que llamaba Atma El término Que designaba El alma del mundo Para los brahmanes Sus conciudadanos Sin embargo Se mofaban De su compañero Canino Llamándolo El joven Schopenhauer Pero Schopenhauer Tampoco era Una simple Víctima inocente De la desgracia De hecho Hay poco Que admirar En su vida Personal Fue un solitario Movido En sus años Primeros Por sus vicios Sexuales Y en los últimos Por el ansia De fama Y el amargo Desprecio A sus Contemporáneos Académicos Siempre temoroso Y suspicaz Nunca confió Su cuello A la cuchilla Del barbero Guardaba sus pipas Bajo llave Y dormía Con pistolas Cargadas En una mesilla De noche El psiquiatra Karl Stern Nos dice Que murió En una amarga Soledad Era un viejo Y amargado Solterón Lleno de miles De manías Entre las cuales La misoginia Y el antisemitismo Solo eran Dos ejemplos Schopenhauer Es pues Un ejemplo Bien claro De como La vida De un filósofo Ilumina Su doctrina De como Su filosofía Es una expresión Del hombre Que hay detrás De ella Descartes Distinguió La mente De la materia E intentó Luego volver A conectarlas Schopenhauer Diseño Una especie Diferente De dualismo Que distingue Entre la mente Y la vida Y en el cual Esta domina Aquella Consideró Mente Y vida Como antagonistas A la vez Que despreció La vida Como simple Instrumento Dominado Por una Voluntad Avasalladora He aquí La reintroducción De un planteamiento Maniqueo El miedo Y el desprecio De la carne Que el cristianismo En cuanto que Está basado En la encarnación De Cristo Siempre ha luchado Por erradicar Si la vida Que para Schopenhauer Es sinónimo De la naturaleza Es el mal En sí mismo Entonces No puede existir Una madre de Dios Que lleve en su seno El salvador La maternidad Que está profundamente Inserta en la materia No puede dejar De obedecer Los mandatos De la voluntad De hecho El dualismo Extremo Y antagónico De Schopenhauer Le llevó directamente A despreciar A las mujeres Separa los sexos Del mismo modo Que separa La vida De la mente Sostiene Que el genio Se entiende mejor En cuanto a conocimiento Sin voluntad Solo los hombres Tienen capacidad Para el genio Las mujeres Son esclavas Pasivas De la voluntad En un ensayo Sobre las mujeres Se burla De su belleza Y afirma Que Son incapaces De mostrar Un interés Puramente objetivo En nada Las mentes Más preclaras De este sexo No han conseguido Producir Un solo logro Realmente genuino Y original En las bellas artes Ni han dado Al mundo Trabajo De valor Permanente En campo alguno Considera A las mujeres Como simples Conejillos De indias O como pecadoras Es incapaz De concebir Ningún otro tipo Cree Que la mentira Es connatural A ellas Y duda Incluso De que pueda Tomárseles Juramento Las acusa De pensar Que corresponde Al hombre Ganar dinero Y a la mujer Gastarlo Las tacha De extravagantes Y sostiene Que su principal Deporte al aire Libre Es ir de compras De forma corrosiva Afirma Que cuando las leyes Otorgaron a las mujeres Derechos iguales A los de los hombres Deberían haberlas Dotado también De intelectos masculinos Los que editaron Las obras Las obras de Schopenhauer Consideraron conveniente Suprimir algunas De sus afirmaciones Sobre el sexo femenino Sin embargo Con las que llegaron A ser publicadas Tenemos más Que suficiente Para consolidar Su reputación Como misógino Inveterado De excepcional pureza En uno de sus últimos Trabajos Para Erga Y para Lipómena Publicado En 1851 Describe a la mujer Como un Peón indefenso En manos De la naturaleza Que En último término No se distingue En sus operaciones De los animales Irracionales Porque Igual que la naturaleza Ha dotado Al león de garras Y fauces Al lefante De colmillos Al toro De cuernos Y a la medusa De tinta Del mismo modo Ha dotado A las mujeres De la capacidad De engañar Para su protección Y defensa Todo el poder Que la naturaleza Ha dado al hombre En forma de fuerza física E intelecto racional Se lo ha dado A la mujer En forma de ese don Del engaño Utilizarlo En cualquier ocasión Se le hace tan natural Como a los animales El usar sus armas Y ella considera Que ese Es su derecho Diversos autores De crítica filosófica Han denunciado severamente Una tradición En la filosofía Que hunde Sus raíces En el platonismo Y separa El pensamiento De la vida Tal separación Argumentan Convierte la filosofía En algo frío E impersonal Schopenhauer Procede al revés Y separa La vida Del pensamiento Pero al hacerlo Nos ofrece Una filosofía Oscura Y ominosa A la vez Enfrenta A los seres humanos Contra sí mismos Situando El centro De la voluntad En los genitales Y considerando El cerebro Como el núcleo Del otro lado Del mundo Del mundo Como idea Y así Volvemos A la pregunta Original Schopenhauer El filósofo Supuestamente Curioso Valiente Y sincero ¿Vio verdaderamente Una vez Que abrió La puerta Que conduce La realidad Una vez Que corrió El velo De maya El horror Que describe O se trataba Simplemente De un reflejo De su propio Y atormentado Ser? Algunos Comentaristas Han afirmado Que lo que hizo Schopenhauer Fue Identificar A la naturaleza Con la mujer Proyectando así Su propio Desprecio Hacia ellas Por haberle Transmitido La sífilis Cuando era joven Otros Han argumentado Que su filosofía Es una imagen Que proyectaba Su odio Hacia el sadismo Verbal De su madre Pero Fuesen Cuales Fuesen Los motivos Que tuvo Para conformar Una visión De la naturaleza Y de la mujer Que no tiene Parangón En su implacable Negatividad No es menos Cierto Que legó Al mundo Moderno Una concepción Del poder Irresistible De la voluntad Que resultó Del gusto De muchos De sus herederos Intelectuales La filosofía De Schopenhauer Puede resumirse Cabalmente En una concatenación De tres palabras Voluntad Lucha Y desgracia La voluntad Se manifiesta A sí misma En todas partes Como un impulso Primordial Para generar la vida Pero como actúa Sin regirse Por ningún principio De organización Sin lo que los filósofos Y teólogos medievales Llamaban La providencia Lo que resulta Es un terreno Abonado Por la guerra Y la lucha Y como cada cosa Viva lucha Por permanecer En la existencia El mundo Se convierte En un enorme Campo de batalla Este conflicto Cruel Y despiadado Genera Invariablemente Una enorme desgracia Y es el ser humano Quien la experimenta De forma más aguda Es un supuesto De homo Omini Lupus est El hombre Es un lobo Para el hombre Las desgracias Que conlleva la vida Pueden aumentar Hasta tal punto Nos dice Que la muerte Hasta entonces Temida sobre todas Las cosas Llega a convertirse En algo A lo que Aspirar con avidez Por lo tanto Bien puede suceder Que la brevedad De la vida Que tan constantemente Se lamenta Pueda llegar A ser su mejor cualidad Los ancianos A menudo desgraciados Desean la muerte Los que mueren Jóvenes Son bendecidos Por la más singular Virtud de la vida Es absolutamente Paradójico Que el feminismo Radical En el mundo Contemporáneo Especialmente En aquella variedad Que siente rechazo Ante la naturaleza Biológica De la mujer Hunda sus raíces Filosóficas E históricas En el pensador Que no ha tenido rival Como misógino Es igualmente Paradójico Que precisamente El filósofo Que considera La naturaleza Y la vida Como el corazón Metafísico De la realidad Conciba la vida Como una maldición Y la muerte Como la liberación De sus desgracias La conclusión Es Por tanto Que Schopenhauer No vio exactamente La realidad Cuando abrió la puerta Y contempló Su terrible visión Metafísica La voluntad Primordial Que supuestamente Vio La voluntad Completamente Disociada Disociada De la razón Parece más bien Que fue O una pura ficción O un síntoma De histeria ¿Cómo es posible Que el cosmos Con su bullir De formas de vida Que en él Florecen De manera ordenada Pueda desarrollarse Independientemente De cualquier principio Organizador De una mente O de un designio La voluntad Ciega Difícilmente Puede ser Una causa Suficiente Por ejemplo Para generar Las incalculables Complejidades Y la extraordinaria Unidad Del ser humano Al separar A la vida De cualquier Hacedor Y de cualquier Destino Trascendente Schopenhauer Convierte la vida En algo Que no merece La pena vivir Sin embargo Hay Un algo De verdad En esto Una vida Sin más Una vida Que sin fin Y sin sentido Se replicase A sí misma Efectivamente No sería digna De ser vivida Pero no hay razón Para creer Que la vida Surja totalmente Desprovista De un hacedor O de un significado Si la despojamos Tanto de causas Eficientes Como de causas Finales La organización Cultural De la vida Efectivamente Empieza a aparecer Como una cultura De la muerte Schopenhauer No creía Que existiese Un dios Inteligente Que estuviese Detrás del orden De la percepción Por tanto Para él Todo lo que existe Es casual E irracional Y es lógico Que esa misma Percepción Distorsionada Sea la que tienen Todos los que Rechazan la bondad Esencial De la naturaleza En cuanto diseñada En cuanto diseñada Por un dios Benevolente Pero los seres Humanos No podrían Soportar Vivir En un cosmos Surgido Del caos Nuestra naturaleza Se revela Frente a lo gratuito Y lo irracional Después de todo Somos seres Racionales Que retroceden Horrorizados Cuando el caos Y la irracionalidad Parecen elevarse Y amenazar La propia existencia El mismo Schopenhauer Buscó evadirse De la locura De la naturaleza Y de la persistencia De la voluntad Pero su plan De huida A través del arte Y del esteticismo Es esotérico Arduo Transitorio Y en última instancia Fútil Schopenhauer No ofrece Una esperanza Para muchos Ni un plan De justicia social Ni una vida Animada por el amor Aún así Su influencia Es considerable No solo En el campo De la filosofía Sino también En otras áreas Como la música Con el compositor Wagner Y la literatura Con Thomas Mann Goethe Flaubert Y Baudelaire Quizás La influencia Más perniciosa De Schopenhauer Se encuentre Entre aquellos Que han malinterpretado Su pretensión De separar La fuerza instintiva De la vida De cualquier Estructura racional Considerando Que así Conseguían Un avance Hacia la libertad Porque si esa libertad Se entiende En los términos De Schopenhauer No es una libertad Gozosa Además de que Como efectivamente Debería resultar evidente Tal liberación En realidad Se identifica Con la muerte La fuerza de la vida Incluyendo el impulso sexual Necesita ser integrada Juntamente con la razón En el tejido De la persona entera De modo que La libertad Adquiera Su propio significado Como libertad De autorrealización Una cultura De la vida Tiene sentido Solo Cuando la razón Y la libertad Animan la vida Y están En armonía Con ella La libertad De la separación No es sino Una falsa imagen De la libertad Disociar la razón De la vida Cercena la vida La priva de protección Y de destino Frente a eso La cultura de la vida Es una cultura Que celebra La unificación De la vida La libertad Y la razón La cultura de la vida Es verdaderamente La cultura De la persona En su integridad La cultura Gracias.